que es la calle primera cerrada de prolongación Juan Escutia y que se metieron 288 metros de drenaje y que el día de hoy pues ya está concluida la obra y para eso bueno pues tenemos a las autoridades que el día de hoy vienen a entregarla y vamos a darle un fuerte aplauso por favor quiero presentar a los vecinos que están que es el señor Lucio Soriano Ramírez el enlace por parte de la diputación que es la compañía María Luisa López López por favor para nuestra compañera la presidenta municipal de aquí de Temamatla la ciudadana de Bertina Sánchez Baena y desde luego pues a nuestro amigo el diputado el doctor Jesús Sánchez Isidoro me da mucho gusto venir nuevamente a la colonia Santa Cruz y más aún bueno pues asistir con la presencia de un gran amigo gracias al doctor Jesús Sánchez por este apoyo con este material que le brindó a la colonia que sin lugar a dudas de gran importancia porque sabemos que si trabajamos en equipo tanto con nuestros diputados vamos a poder lograr en conjunto con el ayuntamiento grandes avances y acciones principalmente en las necesidades prioritarias de la gente y en este sentido pues nuestro agradecimiento y reconocimiento por venir aquí a Temamatla y poder apoyar a nuestro municipio y bueno pues también agradecerles a mis regidores que el día de hoy me acompañan al comité que estuvo muy al pendiente que estuvieron bueno estuvieron muy insistentes verdad en la presidencia con para poder apoyarlos nosotros con la mano de obra también estuvieron aquí la directora la ingeniera Sofía su personal y bueno pues este sabemos que el gran problema en este caso pues fue la tierra no por la situación del desnivel todavía falta mucho porque ahorita que dimos el recorrido nos falta pero seguro estoy que en conjunto con nuestro amigo el diputado vamos a buscar alternativas para que esto se concluya que esta inversión que se realizó por parte de la presidenta por parte de su servidor se tuvo que plantear precisamente en el que se ocuparan los recursos lo mejor posible y entonces ahora corresponde algo importante para ustedes como vecinos me queda claro que tienen que reajustar precisamente el nivel de sus hogares y que esto pues no es nada sencillo pero que al final de cuentas la intención de nosotros es que pudieran tener el servicio ustedes precisamente de drenaje para que ya no tuviéramos la problemática de problemas como tal de salud y otros más que se generan cuando no se tiene un drenaje amigos efectivamente necesidades hay bastantes hay gestiones que está haciendo nuestra amiga presidente que nosotros estamos impulsando también en el tema del centro de salud y varias más de hecho también que ustedes pudieran regularizar sus predios son temas tan importantes que de alguna manera lo que tratamos de hacer es que ustedes tengan esa certeza de pertenencia hacia su propia casa y desde luego que tengan cada día los servicios que desde luego necesitamos como vivienda dos, tres tres